hola que tal in situ visualizaremos al nevado pasto de rubí ubicado en el parque nacional huascaran en el departamento de ancash nos referimos a un nevado de unos 5200 metros de altura sobre el nivel del mar declarado patrimonio natural de la humanidad en 1985 estas y más novedades aquí en in situ sigamos con el vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.